hola mi nombre es garba y este es mi canal hola que tal amigos bienvenidos a un video nuevo donde les traigo una noticia nueva donde la compañia marvel ya se estrenó un nuevo trailer este trailer trae alguno de los mas increíbles cortos de la película de marvel y apenas ayer se estrenó este trailer yo la verdad me siento super emocionado sobre este trailer que acaban de ver y la verdad no paro de verla una y otra vez para mi es uno de los videos mas extraordinarios que ha tenido Marvel si eres uno de los fanaticos de marvel entonces tienes que ver y despedirlo así que agárrate, toma tu asiento y no te desees de este canal sin mas veamos los veamos el video de el trailer no olvides suscribirte y darle like a este video no olvides suscribirte y darle like a este video shifo no olvides suscribirte a los videos Y luego... Yo lo sé. Sí. ¿Toldo? ¿Estás bien hasta ahora? ¿Tú te gustan? Estoy siente. Sí. ¿Por qué de ahí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esto es todo. Este es el camino que nos empezó a empezar. La fuerza muy grande invita desafíos. El desafío incita conflicto. Conflicto... ...crease catastrófico. La cosa no es hermosa. Porque se termina. Soy... ...invitable. Y yo... ...am... ...el Iron Man. ...el Iron Man. Esto ha sido... ...epic forces of darkness and light. What a world. Universe, now.